Hoy le agradezco la vida Y le agradezco también el sufrimiento que me hizo fuerte para echar a andar Y le agradezco también por los amigos, por los que están, por los que se han ido Yo estoy contento por todo lo vivido, por eso quiero cantar contigo Para festejar, sobran las razones, sobran las canciones, para festejar Para festejar, sobran emociones, ven no te demores, para festejar No des lugar a los malos pensamientos Dale a tu cuerpo risa y carnaval Llénate de fe y de buenos sentimientos Que lo que esperas está por llegar Siéntete feliz así como has nacido Por el amor, por tu tierra, por tus hijos Estar vivo eso ya es un buen motivo Por eso quiero cantar contigo Para festejar Sobran las razones, sobran las canciones, para festejar Para festejar Si, sobran emociones, ven no te demores, para festejar Ay, te digo querido hermano, ponte conmigo a cantar No te apures y saca tiempo para festejar Que el tiempo pasa deprisa, regálame una sonrisa Hay tiempo para cambiar No te apures y saca tiempo para festejar Comparte con la familia, deja, deja el celular Y apures y saca tiempo para festejar Ay, que todos los días hay un nuevo amanecer Levántate, atrévete ya Ahora es el momento Ponte positivo, tú vas a llegar Para festejar No hay tiempo, no hay tiempo para lamentar Para festejar Saca tiempo para los amigos, para lo decir Para festejar Espera que lo bueno está por llegar Para festejar Si tú buscas tu camino, lo encontrarás Para festejar Goza la feria, goza el carnaval Para festejar Para festejar Para festejar